Dame una coca por favor Quiero beber por un amor Quiero entregar y olvidar lo que pasó Es tan extraño el corazón Que cuando amas con pasión De repente todo acaba en traición Cuántas veces me humillé De rodillas supliqué De tus falsas promesas Me cansé Por lo nuestro lloraré Por tu engaño tomaré Te juro que esta vez No volveré a rir ¡Saltando! ¡A todo el mundo saltando! 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 Dame una coca por favor Quiero beber por un amor Quiero entregarme y olvidar lo que pasó Es tan extraño el corazón Es tan extraño el corazón Que cuando amas con pasión De repente Todo acaba en traición Cuántas veces me humillé De rodillas supliqué De tus falsas promesas me cansé Por lo nuestro lloraré, por tu engaño tomaré Te juro que esta vez no volveré a rir ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva!